¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy les tengo cómo hacer garras de dedos. Como pueden ver aquí ya tengo las garras puestas, son estas en cuestión y estas son para el personaje Miguel O'Hara y por lo tanto pues por eso tienen este diseño en cuestión. Son muy fáciles de hacer, son realmente súper pero que súper súper económicas y pues aparte de eso tienen la ventaja que las puedes quitar y te las puedes poner cuando quieras. El único problema quizás es que si andas mucho, salandeas, tatatatata, nada, es que capaz sale alguna volando por ahí pero pues bueno hay que tener un poquito de cuidado pero fuera de eso no tiene ningún problema aparte como pueden ver se mantienen bastante bien fijas tirándolas hacia el suelo pues no se caen, se mantienen fijas así que no tienen realmente ningún problema. Lo que yo digo es que si nos podemos mover, salandear, hacer una cosa, hacer otra pues ahí es donde quizás sí que salgan volando entonces en ese caso pues hay que tener cuidado. Por cierto antes de pasar con el vídeo hay que decir que ya está activa la última encuesta en el canal así que los candidatos para el próximo cosplay que voy a hacer son el hombre de acero Superman, el líder de los X-Men Cíclope, el interna verde más poderoso Kyle Reiner y el mejor pateador de todos Warren D. Tekken. Así que nada, si les gusta alguno de esos personajes no olviden apoyarlo con su voto y así tiene más posibilidades de que se sea el próximo elegido para que empiece a trabajar en ese cosplay. Así que sin nada más que decir, ¡vamos con el vídeo! Las plantillas para este vídeo las podrán encontrar totalmente gratis en la descripción así que ya saben, un gran like y suscribirse si aún no lo han hecho sería un hermoso detalle. Para las garras las he marcado según su tamaño, el de 5, del 2 al 4 y el 1. Y pues pasamos a pegarlas y no las ponemos, con eso ya tendríamos la garra. Si nos sale un trocito más largo que otro pues simplemente lo cortamos con tijeras. Ahora nos pondremos la garra, le echaremos pegamento y pasaremos a pegarlo en una lámina de goma eva. Haremos lo mismo con todas las demás garras. Para ahora sí poder pasar a recortarlas. Aquí como ven ya tengo las garras hechas ya con su forma de garra. Para que nos quede de esta forma la garra, cogeremos el drimel y alisaremos los bordes. Y una vez liso, con la pistola de calor le aplicaremos calor. Nos los pondremos y empezaremos a darle la forma de garra. Dándonos un resultado como este de aquí. Con eso tendríamos todas las garras para nuestro personaje. Como en mi caso son para el cosplay de Miguel O'Hara, las pintaré de color azul. Ustedes pues las pintarán del color que más les convenga. Y aquí el cómo me han quedado las garras. Hay una línea roja la cual continué. Y pues también por aquí podríamos pintar estas partes de blanco para continuarlo. Y que se camuflen mejor con la tela. También se le podría dibujar los cuadrados para que así quede perfecto. Pero pues al final eso depende del personaje que estén haciendo. Y nada, con eso ya tendríamos nuestras garras completas. Y eso es todo por el día de hoy. Como pueden ver, pues eso, las garras al final quedan muy chulas, son muy bonitas. Y pues aparte, pues mira, nos sirven hasta para rascarnos. Tampoco es que te van a hacer mucho daño porque al final es goma eva. Pero pues mira, incluso lo que digo, cumplen con la función de rascarse. Así que están, están muy bien por ese sentido. Ya sé que este vídeo es un vídeo muy cortito. Pensaba sacarlo dentro de otro vídeo del personaje Miguel O'Hara. Pero al final dije, pues no, mira, quizás a mucha gente le interese sacarse unas garras de dedo como estas. De forma separada, o sea que no tengan nada que ver con el personaje Miguel O'Hara. Así que por eso hago un vídeo exclusivo solo para hacer las garras de dedo. Y de esa forma, pues que la gente que les interese, pues las pueden sacar. Y ya sea para el personaje este Miguel O'Hara o para cualquier otro. Porque al final hay muchos, pero que muchos personajes que editan garras. Y pues mira, nos vienen bastante bien para hacerlas. Y nada, como siempre mi gente, si les ha gustado este vídeo, como siempre, no olviden darle un gran like. Compartir este vídeo con sus amigos y no tan amigos. Si son nuevos en el canal y les ha gustado mi contenido, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al pendiente de mis próximos vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!